Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo experimento que esta vez va a ser How to make a homeman compass que es crear un compás ¿vale? y con un compás que en este caso no tenía, pues me descargo una aplicación y lo tengo aquí pues como indicar que se ponga igual, entonces lo que necesitaremos es una aguja que la tengo aquí, ¿vale? a ver si puedo cogerla bueno, total, es una aguja ¿vale? aquí, una aguja un tazo no metálico con agua dentro, ¿vale? aquí un corcho, un tapón de corcho partido por la mitad en un gordo y un imán, ¿vale? aquí un imán y el compás que lo tengo aquí, ¿vale? pues vamos a coger la aguja y vamos a flotar 50 veces con el imán así ¿vale? hacemos una pausa y ahora volvemos vale, ya hemos ya hemos flotado el la aguja con el imán y ya ya la tenemos el siguiente paso es poner el corcho aquí en el tazo ponerlo pues aquí en el medio ¿vale? ponerlo en el medio para que no se mueva mucho y poner la aguja encima ¿vale? aquí vamos a poner la aguja ¿vale? vamos a poner la aguja y creo que no se ve muy bien la aguja pero como veis se ha puesto igual a ver si se ve un poco la aguja si se ve está para allá ¿vale? está para allá y el y el imán está en nuestro compás también está igual vamos a aquí se cambia como veis está totalmente igual así que este ha sido el primer experimento del canal así que bueno chicos si os ha gustado darle a like suscribiros y compartir adiós